¡Liz! ¡Purrebo a Neville! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music! ¡Severable Life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Hola! ¡Ya sé lo que estáis pensando! ¡Jolín! ¡Un gato negro! ¡Me va a dar mala suerte! ¿Lo que prueban? ¿Lo poco que sabéis de la suerte? Dejadme que os instruyan. La suerte es distinta en todo el mundo, como en Escocia, donde un gato negro como yo trae muy buena suerte. Y recordadlo, niños, no hagáis esto en casa. Me llamo Bob, por cierto, y esta es la tierra de la suerte. ¡Buenos días, Jerry! Trabajamos para crear esos pequeños momentos afortunados y también los poco afortunados que conforman vuestra vida diaria. Como estos chicos, un equipo entero ideando la potra. Esa clase de suerte que hace que te sientas como si tuvieras un millón de pavos. Más bien, cien pavos. Claro que también está el otro equipo que trabaja en esa potra que no es tan buena. Y sin duda les encanta su trabajo. En fin, el caso es que los humanos sois bastante complicados. Y por eso aquí las cosas van como la seda. Porque hasta ahora ningún humano ha puesto los pies en este sitio. Y con un poquito de suerte, jamás lo hará. ¿Dónde estoy? No me lo puedo creer. Gracias por ver el video. ¡Sinema Music Saving In Our Life! ¡Roger, Roger, Roger! Y no olvides de compartir tus videos con familia y amigos. ¡Sinema Music Saving In Our Life! ¡Sinema Music Saving In Our Life! ¡Sinema Music Saving In Our Life!